Vamos 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 Oh, arriba. Y los que están sentados. Venga. Eso. Se la tai. I love you, baby. I need this fire dry. I need you, baby. To have a lonely night. I love you, baby. You trust in me when I'm safe. I love you, baby. I need this fire dry. I need you, baby. To have a lonely night. I love you, baby. You trust in me when I'm safe. I need you, baby. Y ahora sí, queremos que todos juntos, todos ayuden. A llevar las manos arriba de lado al lado. Y por supuesto, también cantando con nosotros. ¿Están listos? Viene y dice... Tereza, izquierda Eso, a los lados A los lados ¿Tiene? Eso Marianita A ver Romano, más arriba Darlin, arriba Y arriba Eso ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!